Este año, Tuluá es el escenario que acoge a más de 100 activistas digitales de diferentes partes del país. Tuluá es uno de los municipios con más sentido de pertenencia en innovación, razón por la que su secretaría TIC ha hecho importantes y significativos esfuerzos para poner al alcance de la ciudadanía todo el poder que tiene la tecnología. Gracias al esfuerzo que hace el Ministerio, la Alcaldía, la Fundación y todos los entes que han dicho sí a sede de 2016, Tuluá y sus municipios aledaños, que son en promedio 250 mil personas, pueden cerrar la brecha tecnológica y decirle sí a la tecnología, sí al activismo digital. Este es un evento que me ha parecido muy interesante, nos muestra cómo las TIC se integran a la actualidad de la sociedad, nos ha mostrado no solamente la parte de tecnología, sino que ha tocado la parte humana, nos ha mostrado diferentes expositores y sus experiencias que son muy significativas y nos enriquecen a nosotros en nuestra vida cotidiana y en todo lo que tiene que ver con la población. Es la primera vez que asisto a esta brigada digital y absolutamente feliz de poder hacer parte de este grupo, creo que me quedo aquí, creo que logró inspirarme, logró mover muchas cosas en mí, pues nada, feliz de poder pertenecer a esta familia y de seguir contribuyendo desde mi profesión para que esta comunidad siga creciendo. Este encuentro ha sido muy chévere, la agenda académica es genial, espero poder seguir participando para poder seguir llevando todos estos conocimientos que nos enseñan acá a otras partes. Un saludo, por supuesto, también a todos ustedes los brigadistas que nos acompañan. Este evento no es sino para ustedes y por ustedes, más que para nosotros y para el gobierno nacional. Nosotros queremos es, por el contrario, hacer un homenaje y rendirles a ustedes un homenaje sentido por el trabajo que hacen desinteresados de ayudar a Colombia y de ayudar a todos los colombianos. Y el ganador es, Leslie Bravo, con no al abuso sexual infantil. La Asociación de Jóvenes Río Negro de Caquetá de Javier Sánchez. A través de las TIC hemos podido visibilizar nuestro territorio, las redes subiendo la foto donde el niño está en una actividad de dibujo, de pintura, de danza, de música, y tomando fotos o haciendo un cortometraje, empezó a generar una dinámica distinta y a mostrar un río negro distinto al que no tenía nada que ver con la guerra pero que sí tenía que ver con la construcción de paz. Las personas que hoy están acá están más por un sentimiento, por una pasión, que por un premio. ¡Gracias! ¡Gracias!